Todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decidiste todas mis cosas como una esposa Quiero que en un instante Perder la mente como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante